Gracias. Yo creo que... Yo creo que era en el rey, oye, que era por aquí, porque al lado... ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con todo! 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 ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con todo! Es que yo quiero tirarme las manos de aquí. Cierate todo el rato. Cierate. Ay, yo no sé, estás fuerte. Ay, no, es que no me ayude. Cierate así de escogida de pie. Ahora quiero yo tirarme las manos. Oh, my God. Cierate. 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 Cierate.